Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy os traigo un vídeo un poco diferente, un vídeo de un producto que estuve probando y que la verdad es que considero que es bastante interesante El producto me lo enviaron de la web PMD, que la web es personalmicroderms.com que os la escribo por aquí y es una web que vende este producto desde hace ya muchísimo tiempo y que yo ya lo tenía visto algunas veces en otras gurús como la chica esta que tiene una habitación super guay que no me sale el nombre, ah, Dulce Candy Dulce Candy, bueno, esa chica es genial, tenéis que verla Bueno, pues había visto un vídeo sobre este producto en su canal y en varios canales más pero casi todos eran de chicas inglesas, entonces yo no entendía mucho de la historia pero me lo explicaron perfectamente en español y conseguí entender de qué iba y bueno, el producto del que os voy a hablar es este se llama PMD o PMD, Personal Microderm y es un producto que se utiliza para hacer una microdermabrasión ligerita nada exagerado que estas cosas son muy delicadas y que hay cosas que solo pueden hacer médicos pero esta está adaptada para poder hacerla en nuestra casa y es un tratamiento como los que estarían en salones de estética, de belleza que se utiliza para remover las células muertas una especie de peeling, remueve las células muertas elimina manchas también, manchas superficiales que tengas como del sol o cosas así, pues también poco a poco te las va eliminando líneas de expresión, arrugas así finitas poros muy abiertos también los reduce y bueno, hace de todo esta cosa este es el modo de presentación en el que viene es este y el producto en sí es este aparatito ¿vale? se llama PMD como ya dije y el producto es este que luego viene con varios cabezales que ahora os enseñaré pero el básico es este viene con su enchufe para cargarlo bueno, para que esté encendido no se carga sino que se usa enchufado y bueno, básicamente es eso lo que os haría en un sitio, un salón de estética pero en nuestra casa mucho más cómodo y muchísimo más barato sobre todo además tenéis un cupón que me dieron para daros un cupón que introduciendo el cupón Baby Kitty Shakira mi nombre pues os hacen un 25% de descuento que está bastante bien o sea que si lo vais a comprar o si estáis decidiendo o lo que sea tener en cuenta eso que con el código Baby Kitty Shakira os hacen un 25% de descuento en la web esta que os dejo aquí debajo ¿vale? bueno, vamos allá os voy a contar cómo funciona esto es muy sencillo solo tiene un botón el de on y el off no tiene más y lo enchufamos a la corriente para que funcione este producto se puede utilizar una vez a la semana ¿vale? no es conveniente utilizarlo más porque es bastante potente y podemos dañarnos la piel y además no es necesario ya vais a ver que no que no os pide la piel utilizarlo tanto y hasta incluso yo por ejemplo lo utilizo cada 15 días ¿vale? no lo utilizo cada semana porque mi piel es bastante sensible y aunque lo soporta perfectamente pues prefiero dejar un poquito más de una semana de tiempo por el medio bueno, para utilizarlo el aparato viene así con... así tal y como está os viene y este cabezal se quita ¿vale? se desenrosca y aquí dentro es donde ponemos los cabezales diferentes que ahora os explico cuáles hay este, el blanco es el que os va a traer de primero y es solo para pruebas ¿vale? para que vayáis conociendo el producto para que probéis cómo es la intensidad para que vayáis probando antes de utilizar los dos cabezales cómo se utiliza ¿vale? es solo para pruebas este de color blanco entonces pues eso para ponerlo ya os ven he puesto pero bueno para ponerlo cerráis así le dais a long y lo probáis empezar probándolo pues en el brazo ¿vale? por ejemplo en esta zona que es más sensible no os asustéis por el ruido hace un montón de ruido pero en realidad no hace nada ni daño ni nada por el estilo pero hace ruido como si fuera una maquinilla o así lo que vais a notar es que os absorbe que os chupa la piel no sé si ¿veis? se nota eso absorbe la piel y a la vez al ir pasándolo con esta pequeña lijita pues va haciendo la exfoliación ¿vale? y al ir absorbiendo pues os va absorbiendo todas las células muertas y todas las cochinadillas que os salgan de allí o sea que lo que dije el cabezal blanco pues eso para probarlo en el brazo para ir probándolo por la piel también pero solo de prueba ¿vale? luego para cambiar un cabezal o otro solo tenéis que tirar de él ¿vale? y ya sale este sería el blanco después aquí dentro tenéis un filtro que es esta esta esponjita negra que cada vez que lo utilicéis pues la podéis lavar o cada vez que esté sucia la laváis la dejáis secar y luego la volvéis a meter ¿vale? el aparato no lo podéis mojar pero el filtro que es donde queda la suciedad sí y ahora pondríamos aquí los otros cabezales hay varios tipos de cabezales hay cabezales verdes y azules el azul es para piel sensible ¿vale? para el más básico el más suavecito y el verde es un poquito más intenso que el anterior ¿vale? para piel más normal o piel más fuerte pues utilizaría el verde y dentro del azul y el verde hay el grande y el pequeño el grande se utilizaría para cuerpo corporal pues en brazos piernas todos los lados que queráis y el pequeño sería para facial ¿vale? que es el que vamos a utilizar en este caso entonces nos pondríamos el azul para empezar que es el de piel sensible para introducirlo simplemente lo ponemos y apretamos para abajo y ya está y ahora ponemos el cabezal ¿vale? enroscando y de esta manera pues ya nos queda aquí pero aunque tengáis la piel gruesa fuerte aunque sepáis que vuestra piel es dura siempre utilizar primero el azul el de sensibles y si veis que todo va bien y que no supone pues ninguna agresión excesiva ni nada por el estilo entonces podéis pasar al verde pero siempre empezar por lo más suavecito entonces nada para utilizarlo hay que ir pasándolo así ¿vale? por las zonas de la piel que queramos utilizarlo y nos recomiendan como mucho pasarlo dos veces por la misma zona ¿vale? con pasar una vez ya sería pero podéis pasar dos veces por la misma zona pero no ya ni tres ni cuatro ni cinco ni seis porque si no ya estaríais pues agrediendo un poquito más la piel entonces con una vez para empezar a utilizarlo vamos a empezar por la zona del cuello y por esta zona y luego vamos subiendo ya otras zonas más delicadas ¿vale? simplemente pues por precaución entonces para utilizarlo vamos pasándolo una raya otra raya otra raya y vamos subiendo poco a poco yo os recomiendo que lo hagáis hacia arriba siempre porque las cosas ya con los años tienden a bajar solas o sea que cuanto más estiremos la piel hacia arriba tanto al echarnos cremas como al utilizar estos productos o lo que sea siempre tenemos que hacerlo hacia arriba porque para abajo ya va a caer sola ya lo veréis así que siempre que utilicéis estas cosas siempre hacia arriba ¿vale? y lo mismo pues en la piel igual cogemos bueno yo ahora estoy maquillada y no debéis hacerlo así pero para enseñaroslo cogemos así y hacia arriba ¿vale? tiramos hacia arriba hacia arriba siempre ¿vale? y al acabar lo que hacemos sería quitar todo quitar el aplicador y quitamos el filtro negro y lo lavamos ¿vale? porque ahí quedarán pues restos de células muertas y cosas así pues que hay que quitar y luego para la piel tenemos el cabezal que es un poquito más grande lo metemos y metemos también el agujerito este también vienen dos ¡uy! lo tiré también vienen dos de estos y utilizamos el más grande lo cerramos y este es para utilizar corporal ¿vale? que también nuestra piel necesita unos peelings de vez en cuando al acabar de utilizarlo lo que podemos echarnos es un tónico pues para cerrar los poros y para que la piel quede mejor y luego una crema hidratante la que utilicemos normalmente para que la piel quede un poco más nutrida y así la va a absorber súper bien porque después de utilizar esto la piel está muy receptiva y lo que queráis ponerle pues lo va a absorber súper bien así que nada creo que ya os conté todo sobre sobre este producto yo la verdad es que lo llevo usando unas tres semanas y me está gustando además en verano no quiero utilizarlo tanto pues porque es una época pues más de ir a la playa y de hacerse todas estas cosas y que vas perdiendo ya células por el camino pero en invierno esto debe de ir súper bien más que en verano y nada pues es esto personalmicroderm es la web personalmicroderm.com que os lo escribo por aquí y acordaros de si lo vais a comprar pues meter el código para tener el 25% de descuento y así ahorraros un dinerillo y creo que nada más que espero que os haya gustado el vídeo y que nos vemos en el siguiente ¡Chao!